y déjeme presumirle que el señor Alejandro Vivanco hace unos minutos vio el futuro, que el señor Alejandro Vivanco fue testigo de lo que será que se montó en el arco iris y llegó hasta ese lugar que todos soñamos. Señor Alejandro Vivanco, cuéntenos su experiencia por favor, experiencia maravillosa debo de agregar. Sí, querido Juan José, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Mira, pues para comentarte que tuvimos la oportunidad de estar hoy en la rueda de prensa de Morena, donde Alfredo Bedoya, quien será el coordinador parlamentario de la fracción parlamentaria, pudieron a conocer su agenda, mi querido Juan José, obviamente bajo los mismos argumentos con los que trabaja o con los que va a empezar a trabajar Andrés Manuel López Obrador a partir del primero de diciembre. ¿Qué dicen los moranistas que encabeza el señor Bedoya? Juan José, bueno, pues que obviamente para empezar van a a combatir totalmente el asunto de la corrupción. Igual que a nivel nacional del Morena, ellos están hablando de una reducción drástica en el gasto público de del mandatario estatal, un gasto fuerte al asunto de comunicación social, y a la imagen del mandatario, obviamente también están hablando de reducir drásticamente los salarios de los funcionarios estatales, también quitarles canonjías, obviamente bonos, el uso de celulares, es decir, no solamente están hablando de ejercer y de hacer y de modificar leyes, sino de utilizar no la tijera, sino estos que se cortan el pasto, con el que se puede dar el pasto, mi querido José, pero bueno, ellos traen un número importante de leyes que dicen que van a impulsar, sobre todo, Juan José, también advierten que habrá, aquí está el asunto muy complicado para los de Morena, ellos advirtieron que había que habría una reducción al poder legislativo del cincuenta por ciento, primero estuvieron hable y hable y presumiendo que tenía que reducirse el cincuenta por ciento del gasto en el poder legislativo, pero que crees, ya se arrepintieron, ahora dicen que solamente el treinta. ¿Cómo? Sí, 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 ya hicieron cuentas y ya saben que pues no les va a alcanzar para el carrito, para la casa, como aquellos que tienen casas allá en este, en Tres Marías y ¿Cómo crees que? ¿Cómo crees que siempre no? Pérate. Ah, claro, es como aquel que dijo que iba, que iba a regresar al ejército y a la marina. A los cuarteles y luego se echó para atrás como los bueyes viejos. O como el que dijo que este, que va a bajar la gasolina, la, el gas, el EP y la energía eléctrica y finalmente pues tampoco. Juan José, también comentarte que bueno, ellos hablan de advertir, claro, por supuesto, que están en contra de la reforma educativa y que la van a echar abajo, como la van a echar abajo en todo el país. Así es de que estos morranitas pues obviamente le pagarán obviamente ese cheque al portador, ese cheque en blanco que pues obviamente se les entregó seguramente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque obviamente quienes están en contra, pues son estos profesores que están alegre y alegre que queremos más bonos y más bonos y más bonos, pero eso sí, en la calle o en sus juntas sindicales. Otra de las cuestiones, Juan José, que resalta, por supuesto, es el asunto de, bueno, que van a intentar de alguna manera la situación de mejorar sustancialmente el presupuesto de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y es el mandato del Ejecutivo Estatal. Es decir, no hay cosas nuevas, por ejemplo, que pudieran resaltarse, Juan José, simplemente están haciendo prácticamente un asunto de copiar lo que están haciendo a nivel federal. Y por supuesto, Juan José, a estos diputados hoy en la mañana, junto con su dirigente, se les cuestionó que si también buscarían convertir a los del verde, coloristas, moronistas, para obtener mayoría. El coordinador de los moronistas, Alfredo Bedoya, obviamente pues se salió por la tangente, dijo que son cuestiones completamente de otras circunstancias diferentes, no están, que lo federal no se parece nada a enoestatal. Pero así las cosas están hablando, pues, de grandes cambios y de grandes transformaciones, efectivamente, pero, Juan José, quieren hacer todo, todo, todo en tres años. Y hay que recordarle a nuestros amigos del auditorio que en la congeladora del poder legislativo existen cientos, cientos de leyes que todavía no se han promovido como deben ser o no se han puesto en marcha. Así de que, bueno, ellos tienen una agenda legislativa muy, muy fuerte, así de que ya veremos, Juan José, en los próximos meses o en los próximos años, si efectivamente están cumpliendo. Afortunadamente tenemos el documento con toda la lista enorme de cosas que quieren cambiar de la noche a la mañana. Pues sí, ni modo, pues hay que reconocerles que por lo menos, pues voluntad sí hay, ¿verdad? Así es, Juan José. Pues eso hay que reconocérselos. Muchísimas gracias, señor Alejandro Vivanco. Juan José, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Gracias. 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 Gracias.